y nos en redes sociales. Ciudadano News, una nueva manera de informar. Bueno, hablábamos del dólar, ¿sí? Dólar, dólar en Argentina, un divorcio entre la economía real y los mercados. Bueno, esa pregunta lo va a responder nuestro compañero Miguel Ponce, que atentamente está del otro lado y lo presentamos. Hola Miguel, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Qué alegría, alegría estar con ustedes, Sebastián. Un abrazo a Carlos también y a todos los que lo siguen. ¿Cómo le va, Miguel? Muchas gracias. ¿Qué pasa con el dólar en Argentina? Bueno, ustedes estarán notando esto que recién decían para iniciar la nota, que es que están tranquilos, los dólares financieros están tranquilos. Por otro lado, las acciones argentinas en el exterior están subiendo. Encontramos un fortalecimiento de lo que tiene que ver el vínculo de la economía con los mercados, pero obviamente en términos de lo que es la economía real va por otro sendero, ¿no es cierto? Por más que ahora pretendan mostrar que hay una mejora mes a mes en la construcción y en la actividad industrial, los números, diríamos, más fuertes, precisamente vinculado a esto, nos hablan de que la construcción ya ha caído en julio un 20,5% y la industria, por otro lado también, la producción industrial ha disminuido más del 5%, casi el 5.5. Todo esto implica, en términos concretos y del impacto que está habiendo en estos momentos, que se han perdido 182.500 puestos de trabajo desde que empezó el actual gobierno. ¿Y esto por qué? Y bueno, porque de alguna manera se están afianzando dos escenarios. El primer escenario es que hemos pasado, ya de forma plena, de aquel proceso que hablábamos con ustedes de recesión y ahora hemos centrado en una, yo diría, depresión económica. Expliquémosle a la gente las diferencias técnicas. La recesión son dos trimestres seguidos de caída de nivel de actividad, pero una, diríamos, depresión económica es la agudización de esos procesos. Es decir, todos los sectores, todos los indicadores que hacen a las actividades productivas, comerciales, ¿no es cierto?, están en rojo. Y además, lo diferencial es que ahora impacta directamente sobre el empleo. Por eso traí ese número recién. Es decir, hemos pasado de aquel tiempo en el que adelantábamos vacaciones, después se cortaban horas extras, después se levantaba algún turno, hasta había algunos acuerdos para no echar gente, ¿no es cierto?, de reducción de la jornada laboral, pero finalmente hemos entrado en este tiempo de los telegramas, de los telegramas de despido que se materializan en este número a que yo hacía referencia de casi 200.000 puestos de trabajo menos. Por lo tanto, es un momento muy particular. El segundo figura que usábamos para caracterizar este momento es que aceleradamente estamos sufriendo una transformación hacia lo que podríamos denominar la latinoamericanización de nuestra economía y de nuestra sociedad. Es decir, un país que va a tener, que ya está teniendo, menos ricos pero más ricos y cada vez más pobres que son más pobres, como aparece patentizado cada vez que aparece un informe del Observatorio, ¿no es cierto?, social de la UCA, que es un tema que debiera avergonzarnos cada vez que aparecen esos números con la pobreza arriba del 50%, con 20%, 25% casi de indigencia, etcétera, etcétera. Es decir, son verdaderos indicadores que están marcando algo que, en algunos sectores, digo, los jubilados, nunca han sufrido mayor jubilicidio que desde que empezó el sistema. Es decir, se da una suerte de doble Nelson que afecta a todos, ¿no es cierto? Trae ahí el ejemplo de los jubilados porque claramente nunca hubo una pérdida de poder adquisitivo así. Pero las familias argentinas están padeciendo esta suerte de doble Nelson. ¿Qué es la doble Nelson? Por un lado, hemos tenido un golpe inflacionario muy grande dentro de ellos los servicios hoy triplican el peso que tenía al comienzo de la etapa de Nilei. Es decir, si una familia dedicaba un 10% a pagar las facturas, esas que te cortan si no las pagas, ahora paga el triple de eso. Por lo tanto, eso genera una caída en la capacidad de compra. Después vamos a ver cuáles son las estrategias que están usando las principales marcas. La segunda parte de la doble Nelson es que los ingresos, es decir, los salarios en el caso de los trabajadores, las jubilaciones en el caso precisamente de los jubilados, no han tenido ningún tipo de recuperación. sino esa pérdida de poder adquisitivo es lo que, yo diría, a esta altura marca un tiempo histórico. Pocas veces... Miguel, muy interesante todo lo que nos ha explicado en este contexto. Y la verdad que mi pregunta por ahí puede ser ingenua o puede ser tal burda al respecto de, a ver, ¿cómo es en un tiempo o en este contexto donde lamentablemente hay mucha gente que se está quedando sin trabajo, esa persona que se queda sin trabajo, ¿qué hace? ¿Va al mercado y compra dólares, digamos, para resguardar algunos puchitos y vivir con lo que tiene? ¿O directamente saca todos sus ahorros? Y de alguna manera, ¿cómo esto presiona, digamos, en el corriente, en el dólar y también en servicios y cómo esto impacta también en alimentos? Bueno, me gustaría saber, ¿qué hace una persona cuando se queda sin trabajo con, por ejemplo, con los dólares? Bueno, obviamente que lo que veíamos antes, antes de que ocurriera esta situación que vos relatás, es que la gente como que se iba, de alguna manera, acomodando, adaptando a ese deterioro en su calidad de vida. Es decir, pasabas de una marca de primer nivel que consumías hasta ese momento a una de segunda, a una de tercera y si podías hasta comprabas a granel, ¿no es cierto? Es decir, te ibas adaptando. Ahora, cuando dejas de tener ingresos, obviamente la angustia es superlativa. No casualmente ha variado cuáles son las preocupaciones principales de la gente. Hace cuatro o cinco meses era la inseguridad, después fue el aumento de los precios, la inflación, etcétera y demás. El que no llegó a fin de mes, pim, pim. Y ahora, obviamente, es el miedo, el temor a la pérdida del empleo. Ingreso cero es una situación dramática. Los que tenían algún tipo de ahorro, obviamente, van y deshacen esos canutos. Ya lo había adelantado el ministro de Economía. Van a tener que vender sus dólares hasta para pagar impuestos. Lo dice alguien que durante la campaña se cansaron de decir que venían a bajar impuestos. Bueno, le salió esa figura para explicar esta situación que vos hacías referencia recién. Y me parece que esto, esta oferta que empieza a haber de dólares que aparecen, es lo que precisamente, junto con el blanqueo, justifican que no haya un salto mayor en el tema del dólar. La oferta permite que la presión no sea tan grande. Igualmente, si hubiese una recuperación, digámoslo con todas las letras, nuevamente va a venir esa presión. ¿Por qué? Porque por cada punto de reacción del nivel de actividad, suben tres puntos las importaciones. Es decir, que vos vas a necesitar dólares precisamente si se produce un proceso de reactivación. Por eso muchos creemos que el proceso recesivo, ahora de presión económica, es funcional al mantenimiento del tema inflacionario. Es decir, tratar de, como no se requieren más dólares, no hay presión sobre eso y por lo tanto también el ancla, diríamos, antiinflacionaria, es de alguna manera la recesión y la consecuencia que sería el ancla cambiaria. Bueno, bien lo dijiste, Miguel, de que se estaría cumpliendo la profecía que anunció el 19 de julio pasado Luis Caputo cuando dijo van a tener que salir a vender los dólares para pagar, por ejemplo, impuestos como los que están venciendo. Bueno, pero la pregunta es la siguiente. Primero, hay una sensación de que con esta baja del dólar blue, sobre todo de las últimas semanas, es como que no está muy normal el panorama y muchos especulan en que estaría por tomar envión o estaría tomando envión para una nueva apreciación a futuro, un futuro no muy lejano, por supuesto, habida cuenta de que la Argentina sigue siendo uno de los países más caros del planeta. Aquí nos tenemos... Sí. Sin duda. Esto que vos estás diciendo es un poco lo que genera mayor discusión en el ambiente de la economía, ¿no es cierto? Sí, sí. Todos los, hasta los más cercanos al ministro y al presidente, digo desde Pablo en su momento, Cabal, han hecho, han marcado claramente dos cuestiones. Una, el retraso cambiario. Exactamente. Y otro, el hecho de la necesidad de salir del cepo. Bueno, parece que ninguna de las dos cosas estaría como siendo resuelta. Primero, la salida del cepo estaba atada a la convergencia del proceso inflacionario con el proceso de devaluación del crowd in pay. Si el crowd in pay, es decir, el deterioro, la depreciación de nuestra moneda frente al dólar es del 2% y quieren sostenerlo, habría que lograr bajar la inflación al entorno del 2%. Esto no estaría ocurriendo. Parece que se ha llegado a un piso del cual es muy difícil de bajar que anda en el entorno al 4%. Mañana vamos a conocer el índice de precios al consumidor que va a estar en el entorno del 4%. Muy lejos del 1% que había prometido el ministro y tampoco de ese 2% que tenía el elemento simbólico de decir, bueno, a partir de que se llegue a 2% y converjan estos números, se puede levantar el cepo y se puede unificar el tipo de cambio, ¿no es cierto? Esto no estaría por ocurrir. Y claro, me parece que estos elementos hacen precisamente de que la discusión en torno a hasta cuándo el dólar se va a mantener en estos términos, me parece que tiene que ver precisamente con esto que hablábamos hoy. Si no hay dólares, es imposible. Si no hay reservas, hoy estamos en unos 6.000 millones en rojo de reservas netas en el Banco Central. Si no aparecen reservas, obviamente, nuevamente la demanda va a empezar a crecer, la demanda de divisas, digo, la presión. Y hoy por hoy no lo vamos a notar ni este mes ni el otro mes porque el blanqueo va a ser su tarea. Es decir, el blanqueo hace aparecer dólares que estaban en el colchón, por lo tanto, la oferta va a ser la suficiente para mantener anclados los valores en los que estamos. Por eso es que pese a que el dólar está muy tranquilo, el riesgo país no logra que baje. O sea, está tranquilo, pero está en valores elevados todavía. En la medida en que no baje a por lo menos la mitad del valor que está ahora, no vamos a poder volver a los mercados financieros. No vamos a tener financiamiento internacional desde ya. Miguel, ¿y cuándo va a ser, digamos, esa famosa curva, la B? ¿Cuándo vamos a subir un poquito? No se sabe. Suena difícil. O qué depende de que nosotros subamos. Parece un misterio de la vida, ¿no? Claro. Ustedes recordarán que el gobierno había prometido la famosa, el rebote, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Después entramos a discutir sobre las letras. Unos decían que iba a ser una U, otros decían que iba a ser la forma de la pipa de Nike. Y yo vengo hace rato diciendo, y lo dije con ustedes la última vez, que estamos atravesando una L mayúscula. Es decir, el trazo vertical de esa L todavía no ha tocado fondo. Por eso venimos hablando de que hemos pasado de la recesión a una depresión económica, que es una situación más gravosa que la anterior. Todavía, a mi juicio, no hemos tocado fondo, por más que algunos dicen que o ya tocamos fondo o empezó el rebote. Esto no se estaría dando. Y mi sensación es que en la medida que no haya una recuperación del salario real y esencialmente del poder adquisitivo de la gente, esto no se va a dar. Totalmente. Coincido plenamente. Carlos, ¿tenés otra pregunta más? Bueno, tengo un montón de preguntas, pero tampoco quiero seguir amargando a la gente. Mirá, tenemos así, una más y no molestamos más, Miguel. Bueno, dale, una más. Y nos ponemos más. ¿Cómo llegamos a fin de año, Miguel? Así, cortita. Bueno, mi sensación es, ya que estamos hablando de estos valores, yo creo que llegamos a fin de año más o menos de la misma forma que estamos ahora. Quiero decir, sin recuperación de los niveles de actividad, sin recuperación de consumo, con los dólares más o menos tranquilos. Y va a aparecer algo después del blanqueo. El gobierno dice que ya tiene garantizado todos los pagos de las deudas, ¿no es cierto?, que vencen el año que viene. Está por verse. A mi juicio, estos intentos de enviar el oro afuera para ver si consiguen un repo, ¿no es cierto?, o ripo, como lo pronuncian, que sería una suerte de préstamo caro, ¿no es cierto?, del Emirato Árabe o de algún lugar. Bueno, me parece que eso está indicando una preocupación precisamente porque no hay dólares. Pero no solo porque no hay dólares, sino porque las perspectivas de que el Fondo Monetario nos diera dólares aparecen bastante con nubarrones en el medio. El gobierno, después de apostar al blanqueo, con el blanqueo va a pretender llegar hasta fin de año y apostar al triunfo de Donald Trump. Es decir, está confiado de que Trump, si gana, haría un forzamiento al Fondo Monetario para que esos fondos que se están necesitando aparezcan. Yo creo que es una mirada voluntarista e ingenua. Primero porque puede darse de que no gane Trump y gane Kamala Harris. Hoy es muy importante, es el primer debate, ¿no es cierto?, de esta noche. Y por otro lado, porque nada garantiza de que aunque ganara Trump, pudiese realmente estar en una política de apretar al Fondo Monetario para que esos dólares o un nuevo acuerdo aparezcan en superficie. Argentina es el país más endeudado frente al Fondo Monetario. Sí, sí, sí. Miguel, muchas gracias por tu tiempo y te deseamos un gran día. Carlos Sebastián, una alegría estar con ustedes. Chao. Igualmente, Miguel. Un abrazo. Lo tuvimos a Miguel Ponce, especialista en temas de economía, en finanzas, y esta nota la vas a encontrar en nuestro portal de YouTube en arroba ciudadano news, en nuestro portal de YouTube.